Les deseo un muy feliz inicio de año y quiero platicarles que vamos a hacer algunos ajustes al programa de Supracortical. Vamos a estar publicando dos episodios por semana. Todos los lunes vas a tener una cápsula mental. Ya sabes que son estos audios breves con el conocimiento concreto y listo para aplicación en tu vida cotidiana. Y los miércoles vamos a estar alternando semana con semana un episodio clásico de Supracortical. El monólogo sobre un tema de toda la vida. Y vamos a poner la siguiente semana una sesión de SOS. De esta manera consideramos que tendrás el tiempo suficiente para escuchar y disfrutar cada una de las publicaciones de Supracortical. Que te estamos siempre muy agradecidos de que le dediques el tiempo a acompañarnos y a dejarnos ser parte de tu vida. Pero por otro lado vamos a tener también el tiempo suficiente para seguir haciendo nuestras actividades presenciales. No olvides que en la página de eventos.horizonte1.com vamos a estar publicando todo el tiempo los eventos presenciales que vamos teniendo. Vamos a tener varias conferencias durante el año en Ciudad de México para las personas que andan por acá y nos pueden acompañar. Pero además seguimos con esta gira en diferentes puntos de la República Mexicana. Vamos el 14 de enero a Monterrey con la conferencia de potencial emocional. Y toda la información, los boletos, todo estará siempre disponible en eventos.horizonte1.com. Por ahora no me queda más que agradecerte que sigas con nosotros y te deseo de todo corazón que tengas un gran año de realización personal. Comenzamos con un nuevo episodio de SOS, un espacio dentro del podcast de Supracortical donde ponemos uno de tus mensajes de voz para platicar de ese tema que realmente te interesa. Yo soy el doctor Rafa López, vamos a comenzar. Hola Rafa, me gusta mucho todo tu contenido, muchas gracias. A mí me ha ayudado un montón. Bueno, te platico mi situación. Yo soy mamá, tengo un bebé de un año cuatro meses. Y pues tengo ahorita como un conflicto de, no sé, creo que tú lo llamas como un conflicto de valores. Porque, este, pues yo siempre he sido una persona muy activa y me gusta generar mis ingresos. Mi esposo me apoya completamente, pero, este, ya tengo tiempo que retome mis proyectos después de un embarazo complicado. Este, pero ya he retomado proyectos, tengo un emprendimiento y soy psicóloga, doy equinoterapia. El problema es que ahora estoy con la situación de que quiero llevar a mi niño a la guardería, pero me cuesta muchísimo trabajo. Ahorita me ayudan mis papás, pero, pues hay momentos que no pueden, entonces, este, yo tengo mis proyectos y tengo a mi bebé. Y lo que me cuesta es como eso, tomar la decisión de, no sé, si llevarlo a la guardería o, o, este, pues, o, gracias a Dios mi emprendimiento es, me deja trabajar desde casa. Pero las equinoterapias no, y, pues, tampoco me lo puedo llevar a darlas, entonces, eso es lo que traigo ahorita que me está costando tomar esta decisión. Porque, por un lado, quiero disfrutarlo y no perderme todas estas etapas, pero también, por otro lado, está como mi proyecto, mis proyectos, pues, mi realización. A mí me realiza mucho el trabajo. También me gusta ser mamá, pero me gustan las dos cosas. Entonces, creo que este es un problema que muchas mamás viven. Y me gustaría que nos vieras como, nos soplaran las respuestas. O no, más bien, ¿cómo podemos tomar esta decisión? Porque yo quisiera las dos cosas, pero, pues, no, no se puede. Tengo que, tengo que tomar una decisión. Pati, querida, por supuesto que es algo que muchas mamás están pasando y han pasado durante muchos años. Y solo, solo para meter un poquito la perspectiva de género, te pregunto, oye, ¿y tu marido tiene el mismo conflicto de valores? O sea, ¿se va a trabajar con culpa diciendo, ay, es que me estoy perdiendo los mejores años de mi bebé? ¿Por qué? Fíjate que uno de los factores que hace que, por el simple hecho de ser mujer, tengas mucho más probabilidades de padecer un trastorno de ansiedad, es la sobrecarga que ponemos como sociedad en las mujeres. Esta falta de equidad nos lleva a circunstancias muy particulares donde la mujer se tiene que hacer cargo de la casa, la mujer tiene que hacerse cargo de los hijos, la mujer tiene que hacerse cargo de su realización personal, la mujer tiene que hacerse cargo de la salud de sus padres, la mujer tiene que hacerse cargo de la salud de sus suegros, ¿no? Y es una sobrecarga. Y a la única persona de la cual no se encarga, pues, es de ella misma. Ahí medianamente se da la oportunidad de dormir cinco horas, y ahí de vez en vez se da la oportunidad de comer ni siquiera calientito, sino comida fría, pero, pues, es la última a la que voltea a ver. Entonces, a ver, primero, sí, tienes toda la razón. En un mundo ideal, deberíamos, papá, mamá y toda la familia, debería toda la tribu estar al cuidado pendiente y al disfrute de los menores de edad del grupo. Eso sería lo ideal, ¿no? Sin embargo, hay una gran diferencia entre lo ideal y lo real. La realidad es que, pues, todos tenemos una vida que hacer y que seguir, y entonces, pues, alguien tiene que traer dinero a la casa, y yo tengo que pensar en mí y en mi propio emprendimiento. Y, pues, sí, tuviste un hijo y eso implica una serie de responsabilidades y lo mismo implica que tu hijo sepa que su mamá es emprendedora y trabaja y es profesional y también parte de lo que está aprendiendo es que mamá puede trabajar. A veces desde casa y cuidándolo, pero a veces mamá tiene que decirle a papá, ahí está tu hijo y te toca cuidarlo, te toca el tiempo tú con él, ¿no? Y a veces, pues, hay que apoyarse en las otras personas que conforman a la familia. Entonces, sí es un tema, sí es un conflicto de valores. Por supuesto que hay que escoger o una cosa o la otra. Ahora, no podemos estar haciendo las dos, sin embargo, sí podemos alternarlas. Hay un proceso interesante en el mundo de la computación donde un multiflexor, por ejemplo, va haciendo que pase información de un lado y luego del otro como si fuera un cruce de tránsito, de tráfico, donde, pues, hay un semáforo en rojo, se paran unos autos y pasan otros y luego se ponen verde y luego pasan los primeros y vamos así permitiendo que haya un flujo de la información sin que tenga que chocar. ¿Esto qué tiene que ver contigo? Bueno, pues que evidentemente tenemos que generar un sistema de cruce con semáforos entre tu vocación personal, tu realización personal y tu vocación de vida, tu realización como mamá. Las dos cosas. Solo primero te quería decir, apóyate lo más que puedas en la red familiar y de amistad y de las instituciones. Pues si tienes que llevarlo a la guardería tres veces a la semana, pues tres veces a la semana y dos te quedas con él. O al revés, o si no se puede, pues entonces no guardería, pero entonces sí los abuelos. Pero son decisiones que ustedes podrán ir tomando y además son decisiones grupales. Son decisiones que toman papá, mamá, que toman los abuelos. Hay que sentarnos a platicar con todos porque es un problema de todos. No es tu problema, es problema de todos. Lo que le pase a este menor de edad, lo que le pasa a tu niño, es un tema que nos concierne a todos. Siempre, siempre, siempre hay que poner a los menores al centro como el elemento fundamental de la discusión, pero de ahí entender que todos somos corresponsables de él y al mismo tiempo entender que yo me tengo que realizar, yo como persona. Entonces, vamos a darle esta perspectiva y quiero que pienses como sí. Pero además quiero que te des cuenta de que a lo largo de los próximos 20 años tu niño tiene que ser cada vez más independiente de ti. Y la única manera de saber que cada vez es más independiente de ti es que tú cada vez más puedes dedicar tiempo, energía, esfuerzo, dinero a tu propio ser, a tu propia realización personal. Pero es un proceso gradual, vamos poco a poco. Entonces, si ahorita es trabajar en casa prácticamente todo el tiempo y de repente por ahí un fin de semana cada mes pues dedicarlo a ti mientras su papá se encarga del niño y tal, 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 lo que tú quieras, pues a lo mejor el próximo año son dos fines de semana y el siguiente es una semana completa del mes y el siguiente, no sé. Tú tienes que ir pensando cómo va a ser este proceso gradual de independencia entre tu hijo y tú para poderte enfocar en tu realización personal. Mucho del síndrome del nido vacío deviene de que 36 años después mamá no ha puesto nada de límites y empeño en recuperar su independencia. Es mamá, 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 mamá y su trabajo ha sido constantemente ser mamá y nunca ha visto ni por su sueño, ni por su alimentación, ni por su ejercicio, ni por sus actividades recreativas, ni por sus actividades laborales, ni por sus actividades sociales, ni nada. Entonces, el día que tu hijo, tu hija se va de la casa pues hay una sensación de vacío total y absoluto. No podemos permitir eso, tenemos que hacer un proceso gradual en el entendido de que siempre, siempre, siempre la prioridad serán nuestros hijos, nuestros menores de edad en el grupo. Eso siempre va a ser la prioridad. Sin embargo, no es la única responsable de esto mamá. Todos tenemos que crear esta red de apoyo para que mamá pueda ir tejiendo y construyendo un proceso de independencia gradual. Entonces, la respuesta en conclusión es sí, por favor, sí, retoma tu vida, emprende, sí, hazlo, sí. Definitivamente es algo que tienes que hacer. En esta escala de valores, entre cualquier otra persona y yo, la prioridad siempre tengo que ser yo en mi vida. Por supuesto, mi prioridad como mamá pues me lleva, por supuesto, a poner al centro también el tema de mi hijo en lo que logra independizarse. Yo sé que es un proceso complejo, es un proceso de cruces, de redes, pero por favor, no dejes de enfocarte en ti. Hola Rafa, me llamo Antonia, soy de Cuenca, en Ecuador y, bueno, soy una fan de tu programa desde hace mucho tiempo, me encanta. Pero a pesar de oír muchísimos episodios, todavía no he llegado a responderme algo que la verdad me molesta mucho. Mira, yo soy un estudiante de medicina, estoy en mi séptimo año, el internado que, bueno, no sé si será igual en México, pero tú sabes que es el año más difícil y todo. Entonces, hace seis meses estaba en el hospital y básicamente me dio un colapso. Así dije, ya no puedo más, esto no es lo que quiero. Estaba muy mal, me dio una depresión terrible y me salí. Y en estos seis meses me he dedicado a tener terapias y a descubrir quién soy. Y me di cuenta que sí, que la verdad yo no quiero seguir medicina, no me gusta para nada, no me llena para nada. Y estoy teniendo ideas de entrar en otra carrera, otro programa, algo que sí me viene, que sí me guste. El problema es que, digo, y si me arrepiento después, porque la mayoría de personas de mi alrededor, mis padres y mis amigos me dicen, pero solo ya termino, esto te va a hacer ganar dinero. Además, ya estás muy vieja, tengo 24 años, no estoy vieja, pero me dicen, ya estás muy vieja como para seguir otra carrera. Y a veces digo, no, yo estoy segura de lo que quiero hacer, pero a veces me llega y digo, no, ¿qué pasa si estoy cometiendo un error? Si en el futuro me arrepiento de esto. Entonces, bueno, la verdad supongo que lo que te quedas quiero preguntar es, uno, ¿cómo estar más segura de mis decisiones? O, en tu opinión profesional, ¿qué crees que debería hacer alguien en mi situación? Porque es tan difícil encontrar alguien que me entiendo. Pero bueno, aprecio mucho todo lo que haces y tu trabajo. Gracias. Antonia, querida, te mando un beso y un abrazo a este Ecuador. Sí, tienes toda la razón, el internado es el año más complicado en la carrera de medicina en México, en Ecuador y en cualquier lugar. Y no rara vez se da esto que conocemos como el síndrome de burnout, este desgaste laboral que termina en una depresión clínica, producto de la sobrecarga a la que nos vemos expuestos en el internado, en los primeros años de la residencia, dependiendo de la residencia, a veces hasta el final de la residencia sigue siendo una carrera bastante complicada. Así es que, de inicio, sí, entiendo perfectamente. Es un año, y lo digo sobre todo para el público, en el que no duermes, en el que todo el tiempo estás en una situación de estrés, de demanda laboral constante, en el que hay un tema de competencia constante con tus compañeros, en el que tus superiores, me refiero desde los residentes de primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, hasta los titulares en el hospital, tal, 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 todo el mundo está presionando y agrediendo. Todavía hay muy mal ambiente laboral en los hospitales. Definitivamente, donde yo hice tanto el internado como la residencia, no fue tan grave, definitivamente. Yo hice el internado en el hospital Escandón, acá en México, y la residencia en el Instituto Nacional de Psiquiatría, y la residencia en psiquiatría en el instituto, es una maravilla. O sea, no estará libre de problemas, como en cualquier otro lugar, pero de verdad que es uno de los lugares donde encontré yo un gran, gran ambiente laboral, y solo lo quiero dejar muy claro. Pero entiendo y conozco toda la demanda a la que puede estar expuesto un médico en formación. Ahora, tú me dices, durante este año, llegué a una conclusión, que es que no me gusta la carrera de medicina. Te diría yo, todo lo demás, todo lo demás que me digas, sale sobrando. O sea, es como que, ay, es que fíjate, estoy casada con esta persona. Y ya me di cuenta de que no me gusta, de que no me gusta vivir con él o con ella. Ok. ¿Y qué vas a hacer? Híjole, es que no sé, es que fíjate que tenemos una casa, y además tenemos planes, y tenemos un viaje pagado a no sé dónde, y además es bien buena persona. Ok, sí, perfecto, sí, pero te gusta. O sea, ¿la persona es con la que quieres estar? No, definitivamente no me gusta, no es con quien quiero estar. Pero, ay, es que vieras qué buen decorador de interiores es, lo que tú quieras. Pues es que, si no quieres estar, no estés. A ver, probablemente si nos hubiéramos visto, si hubieras tenido una consulta conmigo, antes de darte de baja del internado, yo te hubiera dicho, oye, probablemente sea un tema meramente de desgaste físico. Hay que distinguir entre, estoy muy cansada y no me gusta la carrera. Son dos cosas diferentes, pero que, pues, se generan al unísono. En el momento en el que una persona está muy cansada, pues todo le choca. O sea, ponle su comida favorita o su programa favorito. Si no ha dormido, si no ha tenido medianamente las condiciones suficientes para poder disfrutarlo, pues te va a dar la sensación de, ya, o sea, no quiero ver a nadie, no quiero saber de nada, todo me choca, no quiero ver ningún libro. Entonces, probablemente de inicio es cansancio. Pero tú lo que me dices es, me di de baja y luego empecé un proceso terapéutico. Es decir, que ya para cuando me mandaste la pregunta, ya estabas durmiendo bien, ya estabas comiendo bien, ya estabas yendo a psicoterapia y me dices, no me gusta la carrera. Bueno, entiendo perfecto. Nos lleva entonces a la obvia y lógica recomendación de dedícate a otra cosa y deja de hacerle caso a esta gente que absurdamente te dice que 24 años es estar vieja. Por favor, o sea, y te recomiendo muchísimo, ya lo he puesto aquí como recomendaciones, te recomiendo muchísimo el libro de Yo Vieja para que veas lo que una persona de 65, 70 años habla de lo importante que es entender que a esa edad todavía te toca una larga vida por delante. Oye, ¿qué vas a hacer entre los 60 y los 85? ¿Qué vas a hacer 25 años de tu vida? Puedes hacer otra carrera, puedes emprender, pues, de 65 años, de 70 años. Todavía hay mucho que hacer. Entonces, por favor, saquémonos esa idea absurda de la cabeza de que 24 años es estar viejo, punto número uno. Punto número dos, quitémonos de la cabeza la estúpida y ochentera idea de que hay carreras que te dan de comer y hay carreras que no te dan de comer. Por favor, aprende de finanzas personales. Ahí está mi curso en horizonteuno.com sobre finanzas personales. Aprende de finanzas personales, pero aprende también de marketing, de emprendimiento, de todas esas cosas que determinan que una persona tenga éxito laboral. Hay infinidad de médicos graduados que no tienen éxito laboral y hay muchísimas personas que no tienen una carrera universitaria que les va mejor que a muchos médicos. ¿Cuál es la diferencia? Pues, que también manejas tus finanzas personales y que también conoces el proceso de marketing, de mercadotecnia, para que entonces, pues, tengas un éxito laboral. Entonces, hay un pequeño detalle ahí que es que, híjole, ya nada más te falta un año de internado. En general, en general, mi respuesta sería, gradúate de médico. O sea, si termina la carrera de medicina, si conviértete en una doctora y no ejerces la medicina. Pero al final, el tener el título universitario, el tener el papel, la cédula profesional, los requisitos académicos y administrativos suficientes, te abren muchas puertas. Te abren puertas que no necesariamente tienen que ver con el tema de ejercer la medicina. O sea, es mucho más fácil que me den una visa para ir a un país en el extranjero si tengo una licenciatura. Es más fácil que me den un crédito. Es más fácil que me presenten en algún lugar y en el currículum diga que soy tal cosa, doctor, biólogo, arquitecta, lo que tú me digas, abogada, lo que tú me digas. Entonces, oye, pues es un año ya para terminar y ya y se acabó. ¿No? El problema es que es un año infernal. Es un año muy rudo. Entonces, mi recomendación sería, puedes terminar de graduarte sin que te sea tan complicado. Habrá algún hospital donde el internado no sea tan difícil. Habrá alguna manera de terminar el trámite de otra forma. A veces aquí en México hay manera de hacer ciertos grados académicos en investigación y no en el hospital, haciendo clínica. Si puedes, obtén el papel. Si puedes, completa la licenciatura. Siempre, siempre, siempre va a ser mi recomendación. Pero si de plano no, no pasa nada. O sea, de verdad no pasa nada. En lo que vas eligiendo otra carrera, aprende de finanzas personales y empieza a tratar de crear algún emprendimiento que te empiece a reportar un ingreso económico. Es muy importante. Hazlo al mismo tiempo. Al mismo tiempo voy aprendiendo finanzas. Al mismo tiempo voy aprendiendo y estoy buscando una carrera que realmente elija yo y me guste. Si de paso puedes hacer ahí lo necesario para graduarte administrativamente, hazlo y no te dediques a la medicina si ya tienes completamente claro que no es lo tuyo, que no es algo que te gusta. Así es que, Antonia, te mando un beso, un abrazo y ojalá, ojalá tengamos oportunidad de platicar. En Horizonte 1 tenemos sesiones de preguntas y respuestas en tiempo real vía Zoom y ahí podemos platicar mucho más a fondo de esto que me estás comentando. Pero, por ahora, te mando un beso, un abrazo hasta Ecuador y ojalá, ojalá muy pronto estés ejerciendo tu verdadera vocación. Hola, Rafa, en esta ocasión yo te quiero compartir algo. Digo, es un poco alejado a lo que se está manejando en el podcast, como contestar preguntas con respecto a las emociones y el manejo de las mismas. A mí me gustaría que me dieras un espacio para hablar de mi historia. Te voy a contar brevemente. Estuvimos en contacto tú y yo vía Twitter, todavía tengo los mensajes en Twitter. Mi nombre es Paola, aparezco como, creo que, Pau Cosmos, PES, algo que, luego lo checo. Pero, el punto es que yo empecé a escuchar tu programa en el 2016, estaba en una transición importante de mi vida. De hecho, en esos mensajes yo te comentaba, te compartía que no me había titulado. Mi profesión, lo que estudié fue química en alimentos en la Facultad de Química de Luna. Terminé la carrera, pero no me titulé. Hubo muchas cosas que ahora entiendo que en lo emocional yo no estaba lista para cumplir esa meta porque mi camino era otro. Ahora, tengo mi marca, mi marca se llama Pau Cosmos. Soy maestro, maestro de yoga, meditación, doy clases de aeróbics, soy entrenadora personal, doy clases también de combat fitness, de dance fitness, que no es lo mismo que zumba. Leo el tarot, también soy astróloga, hago cartas astrales, soy reikista, también doy terapias de teta healing, o sea, muchas cosas. por eso me puse como la marca Pau Cosmos porque son muchas cosas que integran muchísimas cosas, pero son diferentes áreas, como el yoga de las tres dimensiones que habla del cuerpo, del alma y de la mente. pero me ayudó mucho tu podcast, o sea, a lo que voy es para encontrar mi camino, yo me fui guiando de escucharte. Yo te puedo decir que cuando estuviste en Puentes me aventé todos y cada uno de los episodios. Cuando hiciste la transición a Sonoro no te seguí por muchas cosas, por los cambios, mi papá trascendió en abril del 2020, mi papá era alcohólico, aún sigo trabajando con constelaciones familiares, eso, y pues bueno, soy una persona que constantemente busca el desarrollo. si bien como hablan en yoga el camino del perfeccionamiento, que no es que lleguemos a ser perfectos y no estamos masterizándonos en esta experiencia humana, pero me gustaría compartir mi experiencia porque me has ayudado mucho. Pude estar contigo en el 2019 en una plática que diste en la Roma de WeWorks por parte de ellos. Cuando estuviste en Tonalá esta última vez a finales de agosto no me tocó lugar porque me enteré tarde, pero hubiera estado ahí, hubiera estado perfecto. Y bueno, te quería compartir eso. Ahora me siento mejor, encontré mi vocación, siempre fui mística, cósmica, mágica, pero también me gusta esta onda de la nutrición y la salud. y pues voy bien, como todo, aprendiendo a andar en la vida en bicicleta, sin rueditas, que a veces pues nos caemos por estar aprendiendo ciertas cosas y estarlas masterizando, pero quería compartirte esto. Muchas gracias. Mi Pau, querida, qué gusto, hombre, qué bueno que mandas tu audio y que te puedo escuchar hasta acá. Y además es un gusto saber que nos conocemos desde la época prehistórica de Puentes, que me encanta, que además siempre, siempre, siempre le estaré completamente agradecido a todo el equipo de lo que en aquel entonces fue Puentes, Puentes.me, y que pues después tuvimos que hacer esta transición natural hacia Sonoro y que siempre Andrés Vargas Ruso ha sido un, de verdad, una luz en este camino para seguir adelante. La transformación se da, es natural, me llama mucho la atención, yo siempre me pregunto, yo no recibo directamente las preguntas, a mí, el equipo de Sonoro, este Alex y demás nos ponen ahí las, la escaleta de preguntas y entonces pues yo agarro y la pongo y en lo que estoy grabando es el primer momento en el que escucho la pregunta y siempre me llama la atención cómo se van relacionando una con otra, yo no sé si hagan una curaduría ahí, me han dicho que no, pero me llama tanto la atención que veníamos platicando de alguien que dice, es que este mundo de este emprendimiento habitual, este negocio, este tal, tal, no es lo mío, pero me da miedo hacer el brinco y luego sale Pau diciendo, oye, pues qué crees que yo hice el brinco y que me fue maravillosamente bien. Me da mucho gusto escucharte con una resonancia tan honesta tú contigo, más allá de si te dedicas a A o a B o a C, siempre Pau y todos los demás, todos nosotros, tenemos que estar buscando que haya esa sensación de congruencia. Oye, a mí, lo mío, lo mío es este, el circo, vamos a hacer circo, no, es que lo mío sí es el Excel, maravilloso, no, lo mío son los cuencos tibetanos y los cuarzos y qué maravilla. Al final, lo importante es que estemos genuinamente al servicio de los demás, que lo hagamos de la manera más honesta, más profesional, más adecuada, siempre, pero en esta sensación de realización interna y personal. Así es que, Pau, te agradezco mucho este testimonio, mi recomendación básicamente sería sigue adelante, hazte caso, confía en ti siempre, siempre y haz las cosas de la manera más correcta, más profesional, siempre y pues para mí será un gusto vernos. Ahora me dices, oye, te quería ir a ver a la conferencia presencial, pero me enteré tarde. Bueno, pues primero aquí les estaremos poniendo en los episodios siempre la información, lo estaré publicando también en redes sociales, pero acuérdense que vamos, en cuanto tenemos medianamente seguro un evento, lo estamos publicando siempre en eventos.horizonte1.com Ahí están todos nuestros eventos. Vamos a tener primero que nada el 14 de enero esta conferencia de potencial emocional que ya dimos en Ciudad de México, en Guadalajara, la vamos a dar ahora en Monterrey el 14 de enero, pero además la repetiremos en Puebla y en Querétaro probablemente. Ah, voy a ir a Colombia en febrero, estamos en Colombia y vamos a tener también por allá la conferencia de potencial emocional, pero vamos a tener muchas conferencias en la Ciudad de México, vamos a tener retiros en julio, tenemos un retiro, además tenemos otras actividades de otras personas, Lalo Limón tiene autobiografía novelada, un taller, Pepe tiene sus sesiones de Planemos Juntos o del método CAR, hay muchas cosas que vas a encontrar ahí en eventos.horizonte1.com pero sobre todo mis eventos presenciales, así es que Pau, con todo gusto allá nos vemos y pues nada, yo encantado, vamos a estar haciendo unos ajustes, ya se los comenté, de cómo vamos a estar presentando el material de Supracortical, mientras ustedes sigan escuchando Supracortical, yo les sigo subiendo aquí episodios, sin duda alguna, voy a tratar de acelerar un poquito el tema de las preguntas porque estas sesiones de SOS cada vez más se nos van alargando, alargando, alargando los tiempos y pues ya me da pena que escribí, oye Rafa, yo te escribí en el 2016 o te mandé un mensaje de audio en el 16 y me estás respondiendo en el 2025, bueno pues mira, primero que nada, gracias por tu generosidad de mandar un audio y de que nos permitas escuchar un poco de tu historia porque alguien en este momento que está escuchando el podcast le va a ser de mucha utilidad, así es que uno, gracias, dos, no olviden que si es una situación urgente, no se esperen hasta que les conteste yo en el episodio de SOS y tres, voy a tratar de meter cuatro o cinco preguntas por episodio para que aunque quede un audio mucho más largo pues tratar de acercarme lo más posible a la pregunta actual a la que están mandando en este momento probablemente no lo vamos a lograr y eso se los agradezco muchísimo me encanta que se vayan acumulando los audios y las preguntas pero si voy a tratar de darle un poquito más de velocidad a esto sin quitarle el tiempo a cada pregunta trato de al menos dedicar unos seis a ocho minutitos por cada pregunta para que al menos lo podamos ir arraigando así es que pues nada muchísimas gracias y no olvides que si tú quieres mandar una pregunta para que la pongamos aquí en supracortical en sos y te la conteste con todo gusto lo puedes hacer mandándolo a través del whatsapp al 556540 5599 y con todo gusto ponemos el audio aquí y platicamos de eso que a ti realmente te importa te mando un abrazo Pau querida muchísimas gracias por tu tu comentario por tu historia por esta por esta manera tan linda tan emocionante que me das de saber que que este trabajo que hemos hecho desde puentes a la fecha pues no cae en el vacío te lo agradezco muchísimo y a todas las personas que me han escuchado que me siguen escuchando muchísimas gracias seguimos platicando por acá gracias por escuchar supracortical en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme puedes encontrarme como arroba rafa rufus en twitter en facebook y en instagram quiero darte las gracias por escuchar supracortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos sonoro